Hola, artista. Le habla el dueño de Cotorra Music Group. Este es su canal para artistas independientes y para sellos dicográficos. En este video le voy a enseñar cómo eliminar ese 30% en CD Baby. Que la gente tiene la cabeza grande porque dice, Dios mío, cómo me libero de este 30%. Hay dos formas de hacerlo. La primera forma es tener un familiar en Estados Unidos y depende del estado que esté ese familiar, usted va a pagar el impuesto. Un ejemplo, si tú tienes un familiar, recuerde que a final de año ese familiar tiene que reportar los tases. Entonces usted le dice, mira, tú paga el 5% de impuesto en ese estado. Yo te voy a dar un 10%, 5% para ti y 5% para que pagues los impuestos. Entonces de 30% ya tú estás ahorrándote un 20%. El segundo punto es entrar a Cotorra Music Group LLC, dale a blog y venir a este cuadro que hicimos de retención de impuestos de CD Baby. Porque nosotros investigamos, no hay ningún video en YouTube que le va a decir esto. Entonces vamos a bajar a la parte final. Si usted no quiere leer a esta parte. Esta parte es los tratados que tienen cada país con Estados Unidos al nivel de impuesto. Si usted ve, Austria solo tiene un 5% de la tasa de retención de impuestos de Australia. Vale, a usted lo que va a pagar es un 5% de impuestos. Le van a retener ese 5% porque todavía no hay ningún tratado de impuestos con ese país. Si usted es Bérgica solo el 0%, usted va a venir aquí y va a ver esta tabla que nosotros investigamos y se la pusimos aquí. Para que usted elija de las dos opciones que yo le di, la mejor que le convenga. Indie el 0. Si ven, hay muchísimos países que todavía no se está cobrando impuestos porque no tienen un tratado con Estados Unidos. Si vemos muchísimo. ¿Por qué a usted le sale el 30%? Porque seguro aquí no veo, déjame ver, no veo Colombia, no veo... Los países que usted no ve aquí le van a cobrar un 30%, le van a ver la madre porque Noruega no tiene nada, ni Países Bajos. Venezuela le quitan un 10%. Usted lo lee determinadamente este artículo y con eso usted estará buscando la manera de evadir ese 30%. Usted elige la mejor manera que le convenga a usted. Esta es nuestra plataforma, Contorra Music Group LLC. Ya la plataforma está lista, la página está lista, donde usted va a poder entrar y loguearse y registrarse. Esta es nuestra plataforma, ya usted va a poder loguearse, pero estará abierta en un mes para el público. Todavía no está abierta. Ya ustedes saben, compartan este video para que otras personas puedan disfrutar de él. Ya ustedes saben, check it out.